Muy buenos días, mi nombre es David Juan Caravedo Pimentel, estoy postulando en la lista número 1 por la Zonal 1B. La Constitución Política del Perú le ha dado autonomía política, administrativa y económica a todas las municipalidades. En esa línea, la Municipalidad de Miraflores, a través de su Ley Orgánica de Municipalidades, que es la 27972, ha normado y ha regido lo que vendría a ser la participación ciudadana. ¿Qué es lo que se quiere lograr con esto? Con esto se quiere lograr que se involucren los vecinos en la gestión de la administración de turno de las municipalidades. Y cómo se involucran con ello, justamente a través de este mecanismo. Este mecanismo permite dar a conocer a las municipalidades cuáles son los requerimientos, las necesidades que tiene el vecino, bajo un marco. Y a su vez, la municipalidad puede satisfacer dentro de sus competencias y dentro de su presupuesto, cualquier tipo de requerimiento que estos vecinos necesiten. Ahora bien, nosotros, el grupo que yo dirijo, estamos llanos a colaborar con todos los vecinos de mi sector, porque estamos seguros que vamos a poder lograr los objetivos y las metas que nos hemos propuesto. Y por qué tengo esa seguridad, porque nuestra junta directiva está conformada por la señora Marta Elimi de la Cruz Venegas. Es una vecina que tiene una vocación social muy grande. Ha sido dirigente vecinal, dirigente escolar de sus menores hijos. Y estoy seguro de que con ella y con la vocal, que es una señorita joven, abogada, y sobre todo trabaja en un ministerio muy sensible. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Yo creo que mejor elección no he podido hacer. Estas dos personas, junto con el que habla, vamos a poder lograr lo que nos hemos propuesto. Lo que quiero hacer hincapié es algo muy importante. El ámbito en el cual nos señala esta ley es muy reducido. Nosotros pensamos tener mayor capacidad de gestión, obviamente con la participación directa y decidida de la municipalidad. Si nosotros solamente nos limitáramos a lo que establece el reglamento, la ley, estaríamos prácticamente atados de manos. ¿Esto trata solamente de qué? Seguridad ciudadana, parques y jardines, pistas y veredas, limpieza. Pero no. Esto requiere mucha mayor acción. Pero esto, como le vuelvo a reiterar, vecino de Miraflores y especialmente de la Zonal 1B, necesitamos una decidida participación de la administración actual. El que habla es economista. Ha ocupado cargos directivos en diferentes empresas públicas y privadas. Y además, yo actualmente he dejado de ser presidente de la Asociación Deportiva y de Servicios del Programa de Adulto Mayor de Miraflores. Es una asociación civil sin fines de lucro que está logrando la integración de las personas mayores. La persona mayor es que es una parte de la sociedad muy sensible y desgraciadamente la menos atendida. Esa es la misión que nosotros nos hemos propuesto. Tenemos el deporte como primera opción. Tenemos a la mujer y niñez. Y en mi caso concreto, un apoyo decidido al programa de adulto mayor. Comenzando, porque se logre y se concrete, la Casa del Adulto Mayor de Santa Cruz. Ese va a ser un centro de reunión de todas aquellas personas que necesitamos tener la oportunidad de confraternizar con nuestros congéneres. Con toda la seguridad de poder cumplir con ustedes y no defraudarles, me despido no sin antes agradecer a la Municipalidad de Miraflores por esta gran oportunidad que está dando de hacer participar a todos los vecinos. Quiero también agradecer a todas aquellas personas que con su firma nos han dado la confianza para poder seguir postulando. Y en tercera, y no por eso menos importante, tanto mi secretaria como mi vocal, agradecerles porque ellas están embuidas de este gran proyecto. Señores vecinos, tengan la seguridad que no vamos a defraudarlos. Muy buenos días y mucha suerte. Gracias por ver el video.